Un alimento con baja cantidad de carbohidratos y alta en proteínas, como es el alimento de Birbac, lo que hace es mantener un peso óptimo y con eso se previenen enfermedades como son la diabetes, el sobrepeso, la prevención también de cálculos, un montón de enfermedades que son prevenibles por una buena alimentación.